Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti Síguenos en nuestras páginas www.smsuperacionTV.com www.smnoticias.com Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presenta Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes Una vez más en este programa El punto de vista es Saludando con afecto y respeto Como siempre a nuestros queridos amigos y compañeros Rebeca Cervantes Navarro César Chávez Qué gusto estar con ustedes Y bueno, la semana que termina Hay hechos, sucesos Muy interesantes Que ponen de manifiesto La enorme diferencia Entre la personalidad humana De Xochitl Galvez Y Claude Shein Y el estilo De hacer política Y los pronunciamientos Y la empatía Y bueno, muchos detalles más Que seguramente ustedes comentarán Rebeca Primero las damas Muchas gracias Pues antes que todo Muchas gracias por la invitación a ambos Y bueno, pues es un privilegio estar Con personalidades tan conocedoras De los temas políticos Nacionales y estatales Y bueno, pues decirte que Mira, evidentemente Como dices Sí hay un parteaguas Sobre todo En el cierre de la precampaña De Xochitl Galvez Hay un parteaguas Porque Creo que vimos A una precandidata Echada para adelante Con un discurso Distinto al que veníamos Escuchando anteriormente Con un discurso El que la gente Necesitaba oír Con un discurso En donde pone Los puntos en las IES De lo que está pasando En este país Sobre todo En el tema de la seguridad Lo que le preocupan A las familias Lo que le preocupan A las y a los mexicanos Lo que nos preocupan A las mujeres Y me parece Que ese punto Ese poner Ese punto En las IES Es lo que hizo Y que ha hecho Que la percepción En la precampaña Haya sido totalmente Diferente A como venía Como venía Desarrollándose En sus discursos Ochil Galvez Claro Y en cuanto A la competencia O incompetencia Fíjate que yo creo Que en el Con el tema De Claudia Tiene muchos negativos En la realidad Sabemos que estamos Frente a una Precandidata Que tiene Todos los recursos A su favor Que tiene Todo el poder A su favor Pero que tiene Muchas cosas En contra No tiene Me parece a mí Una personalidad Propia No tiene Esta parte Que las mujeres Tenemos que emanar De la decisión De tener en las manos La posibilidad De decir Lo que realmente Queremos Para este país Lo que realmente Necesitamos Me parece a mí Que es una repetición Y todo el mundo Lo ha dicho Y que eso No le suma No le pondera Las mujeres Hoy por hoy Estamos contentas De poder conquistar Los espacios De la política Pero cuando somos Auténticas Cuando podemos decir Bueno Estoy participando Desde lo que yo creo Desde lo que yo construí Desde lo que yo soy Desde lo que yo espero Y no estoy participando Desde lo que me dicen Que tengo que hacer Desde lo que me dicen Que tengo que decir Desde lo que me dicen Que tengo que continuar Porque entonces Realmente No hay un empoderamiento De la mujer Realmente es una copia Y una muy mala copia Por cierto Que no nos Representa Las mujeres Y que creo yo Que es una parte Donde Ni siquiera Nos puede hacer Que nos sintamos Orgullosas De la participación De una precandidata Que no tiene Una identidad propia Pésar Tú eres muy puntilloso En tus análisis Y En términos Provocadores Quiero comentar Que además De echada Para adelante Xochitl Galvez Se mostró Mechacorta Con alusiones Claras Directas Precisas Concretas En su crítica Al presidente Y a la 4T Si Me da mucho gusto En este programa Se incorpore Rebeca Gracias Me parece que Siempre la presencia De una mujer Me da una connotación Distinta A los programas Escuchar Lo que piensan Las mujeres Yo coincido Con lo que acaba De plantear Y en efecto Aunque concluyó Una etapa En este caso De precampañas Donde no hay Posibilidad De contrastar De presentar Propuestas Ya subyacen En los discursos Que dieron Las candidatas Las propuestas Y el contraste Que tú acabas De decir Es fundamental Aquí Inicia Una etapa De silencio Pero ya quedaron En las mentes De los ciudadanos Las preocupaciones Más relevantes De los mexicanos De quién Quiere corregir Todo lo que se ha hecho Mal En estos cinco años Si sigue haciéndose mal Y quién Dice Que quiere Darle continuidad A todo lo que No ha funcionado A reserva De ir desarrollando En el programa Con puntualidad Esto de lo que hablamos Si es importante Si es importante Ver la primera Reacción Por ejemplo Del presidente Que es el coordinador De campaña Y el promotor De todos los apoyos Indebidos Que tiene Claudia Shen Si empezando Por señalar Que está En marcha Una elección De estado Claro Y en cuanto Concluyen Estos eventos De cierre El presidente Sale Provocadoramente A presentar Cuando menos Discursivamente Que va a mandar Iniciativas Al congreso Ya no en septiembre Cuando pensaba O en agosto Y no le urge Que ya va a ser A la brevedad posible En un afán De desviar La atención Como distractor Como distractor Claro Justamente Porque Sochi Logró acaparar En el cierre De la precampaña A partir De corregir Muchas cosas Que venía Adoleciendo De puntualizar Claramente Qué es lo que piensa Y qué le propone A los mexicanos Y prueba de ello Es que los críticos Que lo sabía Y los hay Y es correcto Porque cuando las cosas No funcionan Hay que decirlo Por supuesto Todo el mundo Coincidió En que Sochi En este Cierre De precampaña Corrigió De manera positiva De manera favorable Todos los aspectos Que le habían Comunicado Y como dijo Ahora sí Sochi Le está de regreso Al juego Y es juego nuevo Se reparte En una competencia Que está Muy reñida Que la victoria Está para cualquiera En el aire De las dos mujeres Y hay que decirlo Que tangencialmente El único Que no está En la competencia Es Movimiento Ciudadano Con su candidato Hombre por cierto Claro Pero me parece Pues Que es lo que deja Esta etapa De precampa Un tema Muy preocupante Rebeca César Es Como maniobras De distracción Porque ya no le Alcanza el tiempo Para impulsar Estas reformas Que presentará El presidente Pero que Revelan Su firme Propósito De establecer Una dictadura Una autocracia La desaparición De los órganos Autónomos Constitucionales Él Vía Jugarle la cabeza A los trabajadores En materia de pensiones Para tratar De ir Por el fondo De Retiro ¿No? Entonces Realmente Es un tema Preocupante Rebeca Y luego Sumaríamos Perdón Las presiones A los medios De comunicación Para lograr Dejar fuera A Periodistas Críticos Como Azucena Oresti Sí Fíjate que En el tema De pensiones Me parece a mí Que es un tema Súper delicado O sea Cuando tú Te metes Con el salario De los trabajadores Te metes Con la familia De los trabajadores Te metes Con el sustento De los trabajadores Y me parece A mí Que es Cuando El presidente Va más allá De lo que debe de ser Y lo hemos visto En todas sus Decisiones Que generalmente Lo hace Y lo ocupa ¿No? El ir más allá Y estirar la liga Hasta donde más No se pueda Sin embargo Creo que hoy Está cometiendo Uno de los errores Más grandes Que ha cometido En toda su administración En el meterse Precisamente Con lo que es Sagrado Para los trabajadores Que es su patrimonio Que es el dinero Que ellos fueron Juntando con sus ahorros A lo largo De sus grandes Jornadas laborales Y que no puede Y que no puede Él disponer De un dinero Que no le pertenece Y querer administrarlo Como todos sabemos Que administra El dinero De este país ¿No? Entonces me parece Que dentro De todas las cosas Que propone Esa es una De las más sensibles Y en las que Evidentemente Pues la gente No lo va a permitir Y además De que no lo va a permitir Con las manifestaciones Propias De las Y de los ciudadanos Pues para eso Tenemos a nuestros Representantes ¿No? A nuestros Representantes Legislativos Que tendrán Que hacer lo propio Para que esas Propuestas e iniciativas No pasen Efectivamente César Solo la participación Activa y permanente De la ciudadanía Organizada Masivamente Puede frenar Estos intentos De autoritarismo Y nuevamente Resurge la esperanza En la marcha Del próximo 18 de febrero A la que Tenemos que convocar Y llevar a todo Mundo ¿Qué opinas? Sí A mí me parece Que retomando El comentario De la intervención Anterior Debemos De Poner Los puntos Sobre las Cies El presidente Al ver Que no tiene Ya el control Ni de la narrativa Porque ya Hoy Xochitl Galvez Logró Concentrar La atención De todo Mundo Inmediatamente Y que su Candidata Claudia Sheinbaum En un cierre De pre-campaña Para el olvido Sin Algún Tema Sustantivo Que haya despertado El interés De los medios De comunicación Ya no digo Del público Él nuevamente Intenta retomar Desesperadamente La narrativa Y Va más allá En otro tipo De decisiones Como la que tú Planteas Silenciar Tratar de silenciar A Los periodistas Que han jugado Desde hace Muchos años Un papel Fundamental En que se Conozca La realidad De este país Susana Uresti Igual que Ciro Gómez Leiva Igual que Carlos Marín Y un grupo De periodistas Han sido Críticos No de ahora No de López Obrador Han sido críticos Con los gobernantes Del PAN Con los gobernantes Del PRI De toda la vida Y eso es Lo que les da Legitimidad Y una Presencia Y prestigio Fundamental Con los mexicanos Y por eso La palabra Y el punto De vista De estos periodistas Es tan escuchada Y eso es Lo que el presidente No quiere Porque son ellos Quienes llegan Junto con Loret de Mola A muchos millones De mexicanos Uno de los temas Colaterales Tiene que ver Con Carlos Loret Mientras Loret de Mola Puntualiza Las corrutelas De las que participan Los hijos De López Obrador Puntualmente Es un expediente Documentado El presidente Lejos de responder Acusaciones Tan graves En el sistema PRI Se salía Cualquier presidente Diciendo Se va a iniciar La investigación Y caiga Quien caiga Se castiga Hasta las últimas Consecuencias Surgen las consecuencias No En este momento Es tal el cinismo Del presidente Que no da respuesta A las acusaciones Sino que trata De revirar Y dice Ah no Voy a dar a conocer Las propiedades Que tiene este periodista Porque es un corrupto ¿Por qué? Los periodistas Son ciudadanos Que desempeñan Una función Y producto De su trabajo Pueden adquirir Los bienes Que correspondan No está En el ánimo De nadie Saber cuánto Gana un periodista O qué se compra Con los recursos Que obtiene Como parte De su trabajo Pero Me lleva Esto a concluir Que el presidente Está tan desesperado Al no poder responder Y quitarse El estigma De corrupto Junto con sus hijos Que trata Desesperadamente De Transferir La responsabilidad O su irresponsabilidad Señalando A ladrón A ladrón Cuando es Él y sus hijos Y su grupo Más cercano De funcionarios Quienes están Desarrollando Una política De rapiña Que nunca se había visto En este país Así es Efectivamente Ahora Gracias a Dios Pues Hay luces De esperanza Esta semana Que concluye Se ha dado a conocer De manera documentada Aritmética Con números Sin sentimientos Fríos Objetivos Que en el peor De los casos Aún ganando La presidencia Claudia Sheinbaum No tendría Morena Mayoría Calificada En el Congreso Porque los propios Mecanismos De asignación De asignación De la representación Independientemente De los triunfos En candidatos De mayoría Y de representación Proporcional Pues no No permiten Alcanzar Alcanzar La mayoría Calificada Y entonces Eso Representa Insisto Una gran esperanza Junto Con la recuperación De la narrativa Por parte De Xochitl Pues para Estimularnos Y echarle ganas E invitar A los jóvenes En este caso De Oaxaca 117 mil Que por primera vez Tendrán oportunidad De acudir A sufragar A las urnas Entre ellos Familiares nuestros ¿No? Hijos Sobrinos Para que Cumplan Con ese deber Y ejerzan Ese derecho Y motivar A las mujeres Rebeca Sin ustedes Así como Sin Dios No somos nada Sin ustedes Tampoco ¿No? Gracias a una mujer Estamos en este mundo Gracias a una mujer Somos felices Gracias a Dios A una mujer Tenemos hijas En fin Es decir Son parte indisoluble Fundamental De la familia Como célula básica De la sociedad Sí, así es Y de hecho Bueno pues Tú sabes que Yo represento Una organización Que se llama Red de Mujeres Chingonas ¿No? Y vaya Y bueno El tema Del nombre Radica básicamente En esta necesidad De impulsar Y empoderar A las mujeres Y efectivamente No solamente Tenemos El 52% En el padrón Electoral Sino que Hoy por hoy Somos las mujeres Las que traemos El impulso Cuando El país Está cayendo A pedazos Cuando está En riesgo Nuestras familias Cuando está En riesgo Nuestros hijos Cuando está En riesgo La seguridad Y nuestro patrimonio Las mujeres Salimos Y damos La cara Las mujeres Salimos Y sacamos La casta Las mujeres Peleamos Y luchamos Por lo que Nos corresponde Y eso es lo que Vamos a hacer Las mujeres Lo vamos a hacer En Oaxaca Lo vamos a hacer En todos los estados Y lo vamos a hacer En el país Vamos junto Con Xochitl A luchar Por el patrimonio De nuestros hijos A luchar Por la seguridad De nuestra familia Y a luchar Porque este país No se siga Cayendo en pedazos No podemos pensar Que tenemos En Claudia Una candidata Que ve por las mujeres Cuando quitó Cuando avaló Y estuvo de acuerdo Y habla De dar continuidad A un gobierno Que quitó Los refugios Para las mujeres Cuando las mujeres Son violentadas En anteriores espacios De gobierno Tenían estos refugios Donde ellas podían ir Y como su nombre Lo dice Refugios Mientras tenían Los recursos Para poder salir adelante Sin estar cerca Del violentador Hoy por hoy No lo tienen Sabemos perfectamente Que la violencia Intrafamiliar Es una de las primeras Causas Que lleva como final El feminicidio Lo sabemos Y las mujeres La opción que tenían Eran estos refugios Mientras podían tener Un recurso Para que ellos Un apoyo económico Para que ellas pudieran Sacar adelante A sus hijos Hoy no lo tienen Y al no tener A dónde ir Tienen que permanecer En esas casas En esos espacios En esos lugares Donde son violentadas Y al final Son asesinadas Me parece Que no puedes tú Pretender Gobernar un país En donde El 52% Son las mujeres En donde tú Puedes decir Que eres La candidata De las mujeres Cuando no haces Absolutamente Nada Por defender Los espacios De las mujeres Y así como eso Les quitó Muchísimas cosas A las mujeres Las estancias infantiles A donde llevaran A los hijos El tema De las medicinas Mira Lo comentábamos En un programa Que también me hiciste El favor de invitarme Yo creo que De todo lo que pasa En este país No hay nada Que a las mujeres Nos indigne más Que tengas un hijo Con cáncer Que no le puedas Dar los medicamentos Ni siquiera Para aliviar Sus dolores O sea Eso es indignante Eso es aberrante Eso no lo podemos Permitir Ninguna De las mujeres Que nos llamemos Mujeres bien nacidas Y que nos llamemos Mexicanas No lo podemos Permitir Y no podemos Permitir Que llegue al poder Una mujer Que promete Continuidad En este tipo De desastres En contra De las familias Mexicanas Finalmente César Tú y yo Tenemos la fortuna De tener hijas En tu caso Una hija mujer En mi caso Tres Y no queremos Efectivamente Este presente Sombrío Amargo Altamente Peligroso Para ellas Digo Tienen derecho A divertirse Entretenerse A salir Y bueno A veces Nos quedamos Con el Jesús En la boca Que no les vaya A pasar algo En fin Un alto grado De inseguridad Y de violencia Las mexicanas Jugarán Me parece Uno de los Papeles más Relevantes En la elección Del próximo 2 de junio Por las razones Que ya ha expuesto Rebeca Y muchas otras Más Si ha habido Un presidente Violentador De las mujeres Es López Obrador En los hechos Les ha retirado Todos los programas Que permitían El desarrollo De la mujer Empezando Por el respeto Si Paradójicamente Él dice Soy el presidente Que llevó A tener Un gabinete Paritario 50% Mujeres 50% Hombres El tema Es que son floreros El tema Es que nadie Decide nada Él ordena Igual a las legisladoras A los legisladores Mujeres También son 50% Les ordena Que no le quiten Ni una coma A sus iniciativas Eso no es respeto Y lo presume Eso no es respeto A las mujeres Entonces Por todas las razones Que expone Rebeca Y que coincido con ellas Me parece que las mujeres Tendrán Un papel fundamental En la emisión Del próximo 2 de junio En la victoria De Xochitl Y paso Al tema Que comentabas De la marcha Del próximo 18 de febrero Concluyeron Las pre-campañas Y se inicia Una etapa Técnicamente De silencio Para los candidatos Es muy mala noticia Para López Obrador Que la sociedad civil Impulse Esta marcha El 18 De febrero Y que tenga Como único Orador A quien fue El ex presidente Del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba ¿Por qué? Porque Lorenzo Córdoba Representa Todo lo que Los demócratas De este país Han construido En las últimas décadas ¿Por qué López Obrador Odia a Lorenzo Córdoba? Porque Lorenzo Córdoba En su carácter De presidente Del INE Tuvo La fortaleza Y fue lo suficientemente Lorenzo Córdoba Es que como demócrata Que es Digno y valiente Además No No Tomó en consideración Una solicitud De un partido Que se llamaba México Libre De Felipe Calderón Y Margarita Zavala Y dijo No hay registro Para ese partido ¿Sí? ¿Qué Mejor ejemplo De alguien Que aplica La ley Pareja Porque Un demócrata Es demócrata Con independencia De los tiempos Que viva En ese sentido Me parece Que El próximo 18 De febrero Las plazas Públicas De todo El país Estarán llenas Para defender La democracia De este país Algo que ha costado Sangre Que ha costado Muertos Lágrimas Lágrimas Y Todas las batallas Que no es solo De la época Actual Es de la época Contemporánea Hay que decirlo Los perredistas En la época Contemporánea Han jugado Un papel Fundamental Demócrata Tiene un lugar En la historia De este país Muchísimos Mexicanos Toca A esta generación En este momento De mexicanos Demostrar Que todas las luchas Que se han dado Recientemente Se van a Defender Para defender Las instituciones De este país No No A los autoritarismos No A la igualatría No A la voluntad De un solo hombre Eso es lo que Piensan Los mexicanos Y creo que Darán una Y creo que darán una muestra Más De que lo que quieren Es la alternancia No será la 4T Y su Segundo piso Será La 4A Que es la cuarta Alternancia Que vamos a tener En este país La primera alternancia Fue Vicente Fox Derrotando A La Bastida Después Tuvimos A Peña Nieto Derrotando Al Pan Y Después López Obrador Derrotó Al PRI A Peña Nieto Y en esta ocasión Será Xochitl La próxima presidenta Derrotando A Claudia Sheinbaum El próximo 2 de junio Decretamos Que así será Decretado está Rebeca Muchas gracias Gracias amigo César Muchas gracias Por Permitirnos Participar en este Programa El punto de vista es Y bueno Pues analizar El desarrollo Del actual Proceso electoral Y Pues contrastar ¿No? El avance Y el estancamiento De Xochitl Y de Claudia Respectivamente Bendecido fin de semana Muchas gracias La pasen bien Que descanse Muchas gracias A nuestro equipo Detrás de cámaras Un abrazo Para todos Editorial Corporativo De Medios de Comunicación Presentó